¡Hola Jokers! ¿Cómo están? Como ya vieron en el título del video, los polinesios van a tener una atracción interactiva en Christmas in the Park de Six Flags México a partir de 30 de noviembre. El día de mañana es la inauguración para medios de comunicación. Es la primera vez que los polinesios tienen una atracción en esta temporada navideña y los primeros influencers que ya tuvieron una atracción en Festival de Terror 2018 que se llamó Los Polinesios La Casa Maldita. Dinos en los comentarios si entraste a la atracción de Terror. ¿Y qué te pareció? Yo entré, pero no estaba tan buena. Pero ya, al fin, ¿Quién de ustedes va a querer entrar a la atracción interactiva de Los Polinesios en Christmas in the Park 2019? Dinos en los comentarios de este video. Vas a disponer desde 30 de noviembre al 19 de enero de 2020. Se llamará Christmas Time. Aquí en este canal les vamos a traer el inicio oficial de Six Flags México y de Game 63 o de Los Polinesios que saque. Si cuesta la atracción, les vamos a decir en la cuenta oficial de Ghost Starves en Facebook y en Instagram. En nuestras redes sociales, se los vamos a dejar en la descripción de este video. Ahora ya saben todo lo de la nueva atracción interactiva de Los Polinesios que se llamará Christmas Time. Eso sería todo por este video. Los invito a que se suscriban a este canal y activan la campanita de notificaciones para que YouTube les haya visto cuando subimos un nuevo video. Para que no te pierdas ningún video de Christmas in the Park 2019 de Six Flags México y de Los Polinesios de México y el Mundo. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, Jokers! 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 Gracias por ver el video